Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de Excel, concretamente de Visual Basic para aplicaciones. Vamos a abrir el archivo del vídeo anterior, lo habíamos nombrado como VBA. Aquí nos advierte que tiene macro y que está deshabilitada, le vamos en caso de que te salga esta advertencia, en este caso es un archivo confiable, es el que estamos realizando nosotros, pues le damos a habilitar contenido. Una vez que lo tenemos habilitado nos venimos a la pestaña programador, Visual Basic, aquí tenemos el módulo que creamos en el vídeo anterior, y en este vídeo vamos a ver los condicionales. Vamos a empezar por Case, para ello hago aquí un intro, voy a poner un comentario, condicional, y vamos a poner Case, voy a subir esto para que se vea mejor, y vamos a crear una función, public, function, le vamos a llamar, por ejemplo, positivo, nos indicará si el número es positivo, negativo o cero. Para ello vamos a indicar que pasaremos un resultado, o sea un número, perdón, número as integer, será un número entero, y nos va a devolver, en este caso, un string. Para ello vamos a poner, select case, número, y aquí vamos a poner case is menor que cero, pondremos positivo, es igual, pondremos aquí negativo, entre comillas porque es el texto que vamos a devolver. Case is igual a cero, pondremos positivo, igual, y pondremos aquí cero, y case else, que sería como en caso contrario, si no cumple ninguna de las dos anteriores, pondremos positivo, va a ser igual a positivo. Bien, ya tendríamos creada la función, y ahora igual que creamos, aunque lo crea automáticamente el final de la función con en function, vamos a crear aquí en select, y ya tendríamos creada la función. Vamos a repasar lo que hemos hecho, lo que hacemos, creamos una función a la que le damos el nombre positivo, va a devolver lo que tengamos en positivo, que vamos a crear aquí, como una cadena, como un string, en vez de devolver como número, tanto entero como doble, que es con decimales, como vimos en vídeos anteriores, en este caso devuelve una cadena de texto, y le vamos a pasar un número, que va a ser un número entero. Ahora vamos a comparar con el select case, vamos a ver que hay en número, que es la variable que pasamos por parámetro, si esa variable, ponemos case is, es menor que cero, entonces a positivo le vamos a dar el valor negativo, encerrado entre comillas, para que sea un texto. En el caso de que ese número sea igual a cero, a positivo le vamos a dar el valor de texto cero. Y si no cumple ni esta condición, ni esta condición, entonces iríamos al case else, y le vamos a dar el valor positivo al texto. Vamos a comprobar en la ventana inmediato, con interrogación, como vimos anteriormente, para llamar a la función, vamos a llamar a la función positivo, y le vamos a pasar un número, el número 25, nos indica que es positivo. Positivo, le pasamos el valor cero, y nos indica que es cero. Y a positivo, le pasamos el valor menos cinco, y nos indica que es negativo. Como estamos viendo que la función funciona correctamente, nos venimos a Excel, y vamos a aplicarla, vamos a poner aquí número, y aquí nos va a indicar como es, o el número es, nos indicará si es positivo o negativo o cero. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 25, y aquí, ponemos más, positivo, aquí está nuestra función, hacemos clic, con el ratón, y nos indica que le pasemos un número, el número va a ser el de arriba, cerramos el paréntesis, y nos indica que es positivo. Vamos a poner menos 65, nos indica que es negativo, vamos a poner cero, y nos indica que es cero. Pues ya tenemos creada una función para nuestras hojas de cálculo, donde nos indica el número que le hemos pasado, si es positivo, negativo o cero. Vamos a continuar con el código, y ahora vamos a hacer algo parecido, un condicional, pero en este caso va a ser un condicional if. Vamos a crear la función, en este caso va a ser la función, función, para indicar si es par o impar. Le vamos a llamar par, y le vamos a pasar un número, as integer, como número entero, cerramos el paréntesis, y vamos a devolver un string. se nos cierra la función, y ahora vamos a comparar si el número que le estamos pasando, el módulo a2, es igual a cero, esto nos indica que el resto de dividir un número entre dos es igual a cero, entonces, que es el DEN, pondremos que par es igual a par. Y else, en caso contrario, par será igual a impar. Si tuviéramos más opciones, antes de el else, podríamos poner un else if, y pondríamos aquí la condición que corresponda, por ejemplo, si quisiéramos ver si es mayor que 2, pondríamos aquí lo que sea. Lo voy a poner con un comentario, o la comilla delante, para que esto no se ejecute, pero que sepamos que puede existir más condiciones. Pongo aquí más condiciones. Entonces, lo que hemos hecho, comprobamos si número dividido entre 2, el módulo que se obtiene, el resto, digamos, si es igual a cero, entonces ese número es par. En caso contrario, estamos indicando que es impar. lo siguiente, el fin de este if, al igual que hacemos con las funciones o la subrutina, y vamos a comprobar en la ventana inmediata si funciona esta función. Vamos a poner par, y le pasamos el 10, vale, he puesto una comilla en vez de la interrogación. Ahora sí, nos indica que es par, ponemos la interrogación, par, y le vamos a pasar el número 3, y nos indica que es impar. Si nos venimos a nuestra baja de cálculo, voy a poner aquí también número, y vamos a indicar aquí par impar. Ponemos aquí un número, y aquí ponemos más, par, la tenemos aquí, seleccionamos con el ratón, y le indicamos que el número que se le va a pasar es el que esté en esa celda. Cerramos el paréntesis, nos indica que es par, ponemos otro número, y nos indica que es impar, con lo cual vemos que hemos creado una función par impar, para nuestras hojas de cálculo funciona correctamente. Vamos a continuar ahora con los bucles, para ello me voy a ir a la hoja 1, que no tenemos nada, y vamos a ir al código. Voy a poner aquí un comentario, bucle for, y vamos a crear una subrutina. public sub, la vamos a llamar bucle. Vamos a crear una variable contador, as integer, que va a ser un entero, vamos a crear otra variable que va a ser cantidad, as integer, y vamos a obtener la variable cantidad del usuario mediante un input box, input box, dime cuántas repeticiones tengo que hacer, ponemos una coma y ponemos aquí que el título va a ser mensaje, cerramos, y vamos a poner ahora el valor de la celda 1,1 va a ser igual a 1 y el valor de la celda 2,1 vamos a poner que sea igual a 2 y ahora vamos a iniciar este contador poniendo for para contador digamos contador vamos a poner que sea igual desde 5 hasta cantidad que es lo que hemos indicado mediante el mensaje o el input box y dentro de este for ponemos una tabulación vamos a poner cells contador o sea va a ir bajando en filas coma 1 en la columna 1 vamos a poner que sea igual a cells contador menos 1 coma 1 más lo que tenga en cells contador menos 2 coma 1 estamos realizando una operación en bucle con repeticiones donde la celda que vamos modificando va a ser igual a contador menos 1 que sería por ejemplo si esta fuera la 4 pues sería el valor 2 vamos a dejarlo así y luego vamos viendo los valores más contador menos 2 que sería la anterior una vez que tenemos esto para que el ciclo continúe dentro de los valores dados ponemos aquí next contador esto es lo que hace que va al próximo contador hasta que termine el bucle el bucle termina cuando lleguemos a cantidad pues vamos a ejecutar esta rutina desde nuestra hoja nos venimos aquí y vamos a macros aquí tenemos bucle que se nos ha creado le damos a ejecutar y vamos a ver lo que ocurre cuántas repeticiones vamos a poner 15 por ejemplo y aquí tenemos ha ejecutado hasta la celda 15 desde la 5 pero está tomando los valores de esta y esta pues si en vez de la 5 ponemos en la 3 vamos a hacer el cambio para ver cómo modificamos aquí vamos a poner 3 con lo cual ya se referirá aquí esta sería la 2 que cogería el valor 2 y esta sería la 1 que cogería el valor 1 volvemos a ejecutar voy a borrar todo esto nos venimos a macro bucle le decimos 20 y ahora sí ha ido cogiendo los valores de esta celda y sumándolo como vemos en esta primera esta suma este más este esta suma este más este esta suma este más este y vamos haciendo así una serie hasta llegar a la celda 20 que es la que le hemos indicado por parámetro con lo cual vemos también el potencial que se abre al poder crear repeticiones como estamos viendo aquí mediante un bucle no te preocupes por este este código voy a dejar el archivo en jihad ahora antes de terminar el vídeo pondré la dirección donde va a estar alojado y vamos a continuar con el bucle while para ello creamos aquí otro comentario y voy a poner bucle while que es un mientras en este es un para o durante digamos aquí le indicamos para el contador igual a 3 hasta cantidad que es lo que obtenemos aquí repíteme todo esto podemos crear más digamos digamos llamada o rutina o lo que sea aquí dentro del for que siempre se va a repetir lo que estemos indicando aquí y esto hace que pase al siguiente contador que es la variable que va a estar ejecutando el bucle xbs bueno pasamos al bucle while y en este caso lo que le daremos es una condición vamos a crear en este caso una función public function le vamos a llamar bucle while no vamos a pasarle parámetros y va a devolver un entero le vamos a pasar un contador contador va a ser un entero creamos esta variable para ello le ponemos el din y vamos a crear una variable que va a ser suma también como entero y vamos a crear aquí el bucle vamos a poner do will do while suma vamos a poner que sea menor que 250 y aquí con el tabulador vamos a poner que suma va a ser igual a suma más contador y bucle while va a ser igual a suma pero antes de esto tenemos que cerrar el bucle while para ello igual que en el for poníamos next en este caso vamos a poner aquí loop no olvidemos una cosa muy importante antes de ejecutar esta función es que si no cambiamos en este caso el valor de contador podríamos entrar en un bucle infinito donde se esté repitiendo siempre esto porque suma no llegue a cumplir la condición de salida que sería en cuanto suma sea igual a 250 o mayor saldría de este bucle si esa condición nunca se cumple esto podría bloquearnos lo que es nuestro la ejecución o el ordenador o se saldría por algún error vamos que desbordaría la memoria seguramente si quieres puedes probarlo así para ver que es lo que ocurre antes te recomiendo que guardes el archivo por si acaso se bloquea y al final pierdes todas las modificaciones que hayas hecho y para evitar ese error podríamos aquí contador sería igual a contador más 1 para que se vaya incrementando vaya incrementando esta suma y cuando llegue a la condición cuando ya no se cumpla que suma sea menor que 250 pues saldríamos del bucle devolviendo el valor que tenga suma que en este caso sería 250 después vamos a cambiarlo para que devuelva el valor del contador y veremos cuántas veces se ha repetido pues bien nos venimos aquí a la ventana de inmediato voy a subir un poco y vamos a llamar a esta función bucle while no le pasamos ningún parámetro pulsamos intro y nos indica que el último valor de suma fue 253 vamos a ver que valor tendría contador cambiamos aquí para que nos dé el valor de contador ponemos aquí bucle while no le pasamos valor pulsamos intro y nos indica que el contador estaría en un valor de 22 vamos a dejar aquí el valor anterior de suma antes de terminar este vídeo y como indiqué anteriormente te dejo aquí la dirección de mi repositorio de jihad donde podrás encontrar todos los archivos usados en este curso de excel te marco aquí la dirección para que se vea correctamente y aquí como ves puedes encontrar todos los archivos que hemos usado en esta serie de vídeos y desde aquí de code puedes descargarte en formato zip comprimido todos los archivos directamente para que puedas practicar pues hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvides practicar y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias chau chau Gracias.